Es justo el tema de que tengamos la oportunidad esta noche de jugar una mejor pelota y de sacar una victoria para que San Francisco de Macorís pueda disfrutar y celebrar el segundo campeonato. Sí, por supuesto, así mismo es y precisamente de eso estaba conversando, Junior, que estaremos hablando muchísimo con respecto a eso en todo el transcurso del programa, incluso en un momento con los gigantes. Pero antes de llegar un poquito hacia allá, tenemos otras informaciones que nos ha preparado producción y hablamos sobre el ministro de deportes, el ministro de deportes Francisco Camacho, quien compartió el pasado sábado este fin de semana con la superestrella dominicana de béisbol de grandes ligas, refiriéndonos a Nelson Ramón Cruz. Durante la realización de la sexta versión de las obras humanitarias que realiza Nelson tradicionalmente a través de su fundación y que esta vez, pues, reducida por la pandemia, ustedes saben la situación que hemos tenido, acatándonos al protocolo y todo ese tipo de cosas, a solo premiar estudiantes destacados de la comunidad y la entrega de 500 seguros médicos de Senasa. La fundación Junior de Nelson Cruz no es para menos este caballero que siempre se hace sentir la labor humanitaria, no solamente el atleta que vemos en el terreno de juego, sino que es un tipo que a través de su fundación ha ayudado muchísimo a su comunidad, la Mata de Santa Cruz y a todo el país también en sentido general. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Nelson. Es una figura de alto nivel de la República Dominicana. Recibió al ministro de deportes que se le hizo la visita. Y obviamente, después de conversar, ahí están los beneficios para la comunidad de las Matas de Santa Cruz, que yo entiendo debe reconocer el trabajo, el esfuerzo y todo lo que diariamente realiza Nelson Cruz para todo su pueblo, para todo el país. Pero siempre tratando de que las Matas se convierta de Santa Cruz en una comunidad un poquito, que esté más a la luz de los principales pueblos del país, principales ciudades del país. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? También hablando de béisbol y que tiene que ver, o sea, no tiene que ver con el béisbol dominicano en sí. Bueno, en Puerto Rico, Junior, también se está jugando la serie final del béisbol boricua. Incluso en la jornada de ayer domingo hubo un récord por parte del equipo de Puerto Rico, incluso los indios de Mayagüez. Entonces, 30 por 8, 30 carreras produció el equipo de los indios de Mayagüez, increíble. 30 por 8, un nuevo récord en ese béisbol de allá de Puerto Rico. La victoria con un marcador holgado, que independientemente de sea en Puerto Rico, sea aquí, en cualquier parte del mundo donde se juega béisbol. 30 carreras es una cantidad exagerada, una cantidad holgada, cosa que no estamos acostumbrados a ver, ni que tampoco se ven porrádicamente, por llamarlo de esta manera. Sí, 30 carreras es mucha. Yo no he visto muchos partidos de ese tipo en béisbol profesional, no los he visto. Y es una clara muestra de poder, de ofensiva, de superioridad, por supuesto, en un día. Eso puede cambiar. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, lo importante es que se pueda desarrollar con éxito la serie final de un torneo en un país que posiblemente sea el peor de los seis que están tratando en este momento de ir a una serie del Caribe. No digo que sea el peor país, sino el peor torneo, el que más corto, el que se juega menos, el que cada año tenemos más inconvenientes para poder convencer a jugadores importantes que hay. Porque donde no hay, o sea, hablar de que Puerto Rico tiene grandes estrellas en el béisbol de grandes ligas y que no pueden ir a su país a jugar por las razones que sean, eso es algo muy difícil. Enrique, a mí me gustaría, perdóname que te lo diga, pero hoy es un día muy especial para el pueblo de San Francisco. Y a mí me gustaría hablar del juego número siete. A mí me gustaría hablar de la serie final de la República Dominicana. Más tiempo, permitir que la gente llame, hable, se exprese, lo que ellos quieran. Por eso le vamos a pedir permiso a todos los demás que están en nuestro material para concentrarnos en lo que tenemos delante para el juego de esta noche. No quiero que la gente crea, que sienta que estamos tratando de hablar de otra cosa. Eso no es lo que yo estoy haciendo. Sí, por supuesto. Precisamente antes de entrar, Junio, en un momento conocí antes para que toquemos todos esos puntos interesantes que tú mencionas. Pues, ¿qué te parece si primero le damos las buenas tardes a Doña Felicia que nos trae el café del Yoma Supercentro por aquí como cada día, como cada tarde? Es una costumbre aquí en el número uno en deportes. Doña Felicia siempre, todos los días temprano, nos trae el café del Yoma Supercentro. Buenas tardes, Felicia. ¿A usted le gusta el béisbol dominicano? Sí. ¿Usted de cuál equipo usted simpatiza? Los gigantes. Los gigantes, muy bien. Doña Felicia de nosotros. Los gigantes, ¿eh? Usted, señor caballero, que está por ahí. El Yoma Supercentro, generación tras generación, es tu mejor, tu mejor decisión, señor Matrie. Bueno, vámonos entonces con un momento con los gigantes, señor director, para que entonces junto a Junio Matrie, pues, conversemos todo lo relacionado al equipo de los gigantes del Cibao. Hoy, previo al séptimo partido y decisivo entre gigantes y águilas en la...